de las últimas encuestas que han salido, hay bastante diferencia, ¿no? Bueno, ¿qué piensa usted? ¿Hay encuestas para todos los gustos? Bueno, no se puede hablar ahora de las encuestas por la ley, pero lo que sí podría decir es lo siguiente, ¿no? Lo que podría decir es que yo encuentro dos cosas. La primera es un voto que se basa en mucho enojo, en mucha frustración, en mucha rabia y que Claro, uno comprende la situación de la pandemia. Todos hemos perdido a alguien. Yo he perdido a un tío. Todos hemos sido afectados por el empleo. Mis hermanos, yo tengo 11 hermanos y la mayoría de ellos han perdido su trabajo también. Todos nos hemos visto afectados. Pero la labor de un líder, la labor de un líder no es agarrar esa rabia y proyectarla y escupirla. La labor de un líder es absorber esa rabia, digerirla y convertirla en algo positivo, en algo bueno. Y eso bueno es esperanza, soluciones concretas, responsables, propuestas que se puedan realizar. Y entonces yo considero que los peruanos tenemos que tomar una decisión. O utilizamos esa rabia para construir o utilizamos la rabia para patear el tablero y destruir nuestro país. Y por otro lado veo a un grupo grande de peruanos que aún no se decide, que aún están pensando por quién votar. Y ellos pueden finalmente decidir cuál va a ser el resultado de este domingo. Y yo por eso nuevamente les pido reflexionar. Yo hace hace varios años, en la segunda vuelta de las elecciones anteriores, dije en un canal de televisión nacional que el fujimorismo con la mayoría que tenía en el Congreso iba a ejercer una actitud dictatorial. Y eso es exactamente lo que pasó. Bueno, lo que yo les digo en este instante es que lo que va a ocurrir si sale la bancada de la señora Fujimori con el señor de Soto y el señor López de Aliaga, se van a convertir las tres en una sola bancada y van a gobernar el Congreso de la misma forma dictatorial. Por esa razón, acá lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, defender la economía familiar y por otro lado, defender la democracia y los derechos de la gente. Por un lado, uno tiene la izquierda que defiende los derechos de la gente, pero no conoce nada de economía. Y por otro lado, tiene a la derecha que no cree en la democracia ni en los derechos y no tiene una sola propuesta para aliviar la economía de la gente. Por lo tanto, el partido morado es la única opción que le ofrece a los peruanos las dos cosas a la vez, propuestas concretas de un manejo de la economía con conocimiento y al mismo tiempo defender la democracia y darte estabilidad en los próximos cinco años, porque no queremos volver a tener el caos y la crisis con cuatro presidentes en cinco años. Bueno, ¿qué le parece? Es cierto que no se puede hablar de las encuestas, pero a nosotros nos parece realmente raro esta esta conversión que ha habido, ¿no? Toda vez que estaban los que estaban muy bajitos, de repente en sexto lugar han pasado de frente como salto de garrocha al segundo lugar. Entonces, esto se debe a lo que usted acaba de decir de que habría un candidato, la propuesta de un candidato, pero que tiene tres cabezas. Así es, exactamente. Mire, yo he dicho la señora Fujimori es K, el señor de Soto es 2K, porque asesoró al papá y a la hija, y el señor López Aliaga son 3K, porque es el club, club, clan, y entre los tres van a crear una sola bancada y van a gobernar el Perú como les dé la gana. Eso yo quiero alertar, quiero alertar desde ahora. Por ejemplo, llega el señor de Soto, hoy día llegó a Huancayo. ¿Y en qué llevó? En un avión privado. ¿Usted sabe cuánto cuesta un avión privado de un viaje de Lima a Huancayo? Miles de dólares. Lógico. Y de ahí llega, y además llega con un atuendo de Huancabelica, y no de Huancayo, sin ningún conocimiento del país, y regresa además también en un avión privado. Nosotros lo que necesitamos son presidentes que conozcan la realidad de la gente, que esté cerca de ellas, pero sobre todo propuestas. Él dice que es un gran economista. Bueno, pues, yo quiero escucharle una propuesta sobre economía porque hasta ahorita no he escuchado ninguna. Él ha dicho que ha sido nominado al premio Nobel y la organización del premio Nobel ha dicho hace unos días que eso es mentira. Dijo que su plan de gobierno había sido publicado en la famosa revista The Economist, en la británica, y el corresponsal de la revista en el Perú ha dicho que eso es mentira. Ha dicho que las vacunas las van a dar los privados, cuando eso es imposible porque los laboratorios no le están vendiendo a los privados. Entonces, el señor es un charlatán, que no le dice a la gente cómo va a ser que sus hijos vuelvan a la escuela, que cómo vas a conseguir chamba, y cómo te vas a sanar, y cómo te vas a vacunar. No nos además, además que el señor Hernando de Soto sí efectivamente conocerá economía, pero a un microempresario, a un empresario, a un productor empresarial pequeño acá en la región central, y eso fue lo que le preguntamos el día de hoy, no le va a enseñar a hacer, pues, formalizar una empresa o hacer una empresa. Es imposible porque no vive la realidad que vive la gran mayoría de los micro y pequeños empresarios a nivel nacional, ¿no? Entonces, por otro lado, tiene usted mucha razón, el día de hoy nos hemos dado con la grata sorpresa, podríamos decir, vamos a pasar las imágenes dentro de breves instantes, de que gente vinculada a fuerza popular años anteriores, como por ejemplo acá el señor Sasaki, bueno, varios, varios asesores, ¿no? Que es pues muy, muy ligados al fujimorismo, están acompañando al señor Hernando de Soto, ¿no? Y para nosotros realmente esto es pues una sorpresa. Decíamos que volvieron los chinos, ¿no? Eso es lo que se comenta aquí en la zona central, pero él ha manifestado de que el estado no está para entregar vacunas, ¿no? Y que lo tienen que hacer los privados. ¿Usted está de acuerdo con eso? Eso es imposible, porque las vacunas solo la están comprando los estados a nivel mundial. Los mismos Estados Unidos, Estados Unidos, que es un país que para muchos es el país capitalista, ¿no es cierto? Las vacunas solo las compra el estado. Los privados no están participando de las compras. Entonces, lo que está haciendo el señor de Soto es mentirle descaradamente a la gente porque él sabe que no es cierto. Y en relación a la economía, nuevamente, él dice que es un gran economista, pero escúchenlo. ¿Lo han escuchado en el debate? Una decepción increíble. Y mañana hay otro debate de economía organizado por el Colegio de Economistas, en donde yo espero que él confirme su participación para que todos los peruanos lo vean y vean si efectivamente sabe o no. Porque la verdad es que no estamos para juegos. Nuestra gente se está muriendo y no solo se está muriendo de salud, se está muriendo de hambre y vamos a tener un nivel de irresponsabilidad para poder tener propuestas políticas improvisadas, que no tienen ningún equipo, en donde el señor de Soto, en lugar de estar saliendo con sus candidatos a la vicepresidencia, sale con Chigolín para hacer su campaña. O sea, ¿qué nivel de seriedad es ese? Cuando en el Partido Morado, nuestra candidata a la vicepresidencia es una persona increíble, una ex ministra de educación, que creció en un asentamiento humano, sin agua potable, sin luz, y salió adelante solo a través de la educación. Y ella es una lideresa que ahora está en todos los medios de comunicación explicando cómo va a ser la reforma educativa. Bueno, ¿qué tenemos al lado del señor de Soto? Tenemos a gente que no está preparada, que además son fujimoristas, gente que no conoce el Estado, no tienen propuestas. El señor ni siquiera sabía el nombre de su propio partido cuando lo presentó. No sé si lo recuerda. Sí, sí, sí. Ese nivel de falta de seriedad es algo que el Perú de hoy no quiere. Por eso digo yo de que los peruanos tenemos enojo, estamos frustrados, pero tenemos dos, pero tenemos dos decisiones. O convertimos esa frustración en destruir nuestro país, o utilizamos esa frustración para construir. Yo a lo largo de mi vida, desde que me quedé huérfano, he tenido que salir solo adelante, y he sufrido, he tenido dolor, he tenido problemas, pero todo eso lo he convertido en algo bueno, en construir, en aprender, en tratar de ser una mejor persona. Pero no podemos utilizar esa rabia en destruir nuestro país, porque si el día de hoy elegimos a una opción de izquierda, se va al diablo la economía familiar. Y si elegimos a la derecha, no solo la economía también se va porque no la conocen, sino también no vamos a tener derechos. Y vamos a volver 30 años atrás para repetir la misma historia. Eso queremos. Bueno, en todo caso, usted está refiriendo a la izquierda netamente, que es promovida por Verónica Mendoza, o al señor Lescano. ¿A quién? El señor Lescano, el señor Lescano que cada día dice algo que, la verdad, quita el tiempo, porque uno quisiera conversar sobre las propuestas, pero el señor Lescano con sus propuestas de que va a devolver el Huáscar, de que va a conseguir las fórmulas de la vacuna, cuando eso es imposible. O que se, o que empiecen a tomar cañazo para curarse el COVID. Así es, porque la gente tome cañazo, o cuando le preguntan, señor, ¿de dónde, este, cómo va a financiar la reforma educativa? Y el señor dice, bueno, saldrá del presupuesto, ¿no? Esa es su respuesta. Cuando le preguntan cómo va a abordar el problema de la educación sexual, dice que va a comprar un satélite de comunicaciones. O sea, es, la verdad es que el nivel de irresponsabilidad, de falta de preparación, es algo que los peruanos no merecemos. Y sobre todo los jóvenes y las mujeres que más han sufrido en esta pandemia. Yo tengo 11 hermanos, 11, y la mayoría de ellos ha perdido el trabajo en la pandemia. Particularmente las mujeres. Sus hijos han dejado de estudiar. Millones de peruanos están en la misma situación. Necesitamos ahora soluciones que nos devuelvan la esperanza, concretas, responsables, como las que dice el Partido Morado. Si hay jóvenes que han abandonado la escuela pública, vamos a ampliar el programa Beca Permanencia, para que todos puedan financiar su estadía, su transporte, sus materiales. Todos los jóvenes que han perdido en la universidad privada, vamos a crear el programa Reactiva Estudios, para que tengan créditos baratos y paguen después de estudiar, después de un periodo de gracia. Los jóvenes que van al servicio militar, el segundo año, full capacitación productiva, para que consigan empleo. Y cuando salgan, van a tener un seguro de salud en todos los centros de salud de las fuerzas armadas. Además, los promotores educativos, miles de jóvenes contratados para que vayan a ayudar a los niños que no tienen conectividad por el programa virtual. Repartir todas las tablets, crear un programa de internet gratis, de datos, para que los niños se puedan conectar. Esas son cosas concretas. Y en el caso de Junín, cuando hemos estado ahí, hemos hablado de la carretera central, de la importancia de apostar por la agricultura, nuestro programa Tierra Productiva para las familias que trabajan en la agricultura, y ayudarlas con semillas mejoradas, para que sus pastos crezcan más, crianza de animales, de riego por goteo, hemos hablado del seguro agrario universal, para darles también a ellos, etcétera, etcétera. Son cosas concretas que sí se pueden financiar y sí le cambian la vida a la gente, y no generalidades que nos van a llevar realmente al abismo. Bueno, lastimosamente queda muy poco tiempo para ya el proceso electoral. Entonces, ¿cómo usted no ha podido lograr convencer a la población teniendo un plan de gobierno bastante prometedor? ¿Qué podría decir usted? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hacer un mea culpa sobre el queso? ¿Por el tema de que no cala la candidatura de Julio Guzmán? ¿Qué pasó? Lo que yo creo es que hay un grupo mayoritario de peruanos que se va a decidir a último momento. No se pueden hablar de números, de las encuestas, pero pero sí de conceptos, y creo que un buen número de peruanos a último momento va a decidir, y está ahorita pensándola, y está pensándola, está viendo realmente qué opciones le van a dar esa tranquilidad que todos estamos buscando, y esa combinación que sólo el Partido Morado ofrece. El Partido Morado ofrece dos cosas. Primero, la defensa de tus derechos, de la democracia, pero lo segundo, la defensa de tu economía, de tu bolsillo. Mientras que la izquierda, como ya dije, defiende los derechos y la democracia, pero no sabe de economía. Y en la derecha, como también ya lo hemos dicho, no cree en la democracia y no sabe de economía porque no tiene ninguna propuesta. Entonces, nosotros somos el único partido que ofrece ambas cosas y ofrece estabilidad, porque la razón por la cual hemos tenido cuatro presidentes en los últimos cinco años es porque no tenían partido, porque no tenían bancada, porque no tenían organización. El Partido Morado tiene esas condiciones que hacen que nos vayamos a mantener en pie a pesar de los golpes que nos vayan a dar, porque los peruanos ya queremos un poco más de calma, queremos un poco más de tranquilidad. Bueno, solamente quiero preguntarle al señor Guzmán, ¿qué va a pasar con el tema de salud? ¿Qué es la prioridad? ¿Cómo va a ser el tema de priorizar las vacunas? Si bien es cierto, ahora están llegando de manera bastante gradual, pero en un eventual gobierno suyo, ¿cómo se haría esto para agilizar y para que todos los peruanos ya se vacunen por lo menos este año? Así es, lo primero que tenemos que hacer es ampliar el número de centros de vacunación y nosotros vamos a activar mil seiscientos puntos de vacunación adicionales en donde van a haber no solo las vacunas, sino también oxígeno y medicamentos. ¿Quiénes van a vacunar? Vamos a llamar obviamente para que lidere este proceso las enfermeras y los enfermeros, pero también vamos a complementar ese trabajo con los estudiantes de los últimos ciclos de carreras afines, ¿no? Como medicina, enfermería, odontología, que son jóvenes que ya tienen la preparación suficiente para poder vacunar también y así poder agilizar este proceso y al mismo tiempo darle trabajo a los jóvenes. Pero también tenemos que crear una comisión de científicos, porque esta comisión va a hacer que el proceso sea más rápido y más efectivo y además nos va a permitir saber cómo enfrentar las próximas cepas, las variantes que van a venir y para que estemos preparados de qué política pública tenemos que dar. También necesitamos una ambiciosa campaña comunicacional, porque hay mucha gente que no cree en la vacuna y necesitamos convencerla de que es la mejor forma, la única forma de protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Y también algo fundamental que es el seguimiento a la pandemia. Es decir, algo de lo que no se habla es de las secuelas de la gente que ha tenido COVID. Yo, por ejemplo, tengo las secuelas, ¿no? Tengo las secuelas de mis tendones, por ejemplo, de un cansancio que llega más rápido. Bueno, otras personas tienen otras secuelas que hay que abordarlas y para eso necesitamos hacer un monitoreo de la pandemia. Vamos a crear un programa de trabajo, de teletrabajo, en donde miles de peruanos, jóvenes, mujeres, desde sus casas, con un celular, van a poder hacerle seguimiento a millones de personas preguntándoles sobre su estado de salud y su relación y su experiencia con el COVID. Pero este tipo de ajustes es muy importante y va a ser que se acelere la vacunación de las personas. Ok, pero ¿por qué cree usted que todo esto que ha mencionado no podría ponerlo en práctica ahora mismo el gobierno, el señor Sagasti? Porque hay una independencia total entre el señor Sagasti y el señor Guzmán. Y eso el presidente lo ha dicho hoy día. Hoy día en ICA, el presidente Sagasti ha dicho de que existe total independencia del gobierno de transición y cualquier partido político. Y él ha asumido los aciertos y los errores del gobierno de transición como corresponde. Él armó el gabinete. Nosotros armamos la bancada. Y él lo ha confirmado el día de hoy. Entonces, por eso el gobierno no hace las propuestas que el partido Morado dice porque no hay una relación, no existe una relación. Sí, pero la población podría entenderlo de otra manera, ¿no? Es por eso que de repente dicen, no, va a ser lo mismo que está haciendo Francisco Sagasti. Es cierto, es cierto lo que usted dice. Mucha gente tiene esa percepción que el partido Morado es el gobierno de transición y no es así. Y no es así. ¿Y por qué no es así? Porque nosotros nos dimos la palabra de caballeros de que debería de haber independencia total porque necesitábamos asegurar elecciones transparentes. No se podían el no se podían asegurar elecciones objetivas y transparentes si un partido político manejaba el gobierno de transición. Por eso. Bueno, en todo caso, usted va a proponer de que sean los privados que puedan también ingresar a obtener la vacuna o va a sugerir lo que dice ahora el presidente Sagasti que todavía no. No, los privados no pueden participar todavía porque en primer lugar solo es el Estado que puede comprar las vacunas y en segundo lugar que tiene que haber un orden de vacunación según la ciencia. Si queremos acabar con la pandemia, lo primero que debemos hacer es vacunar a los más expuestos y a la gente más vulnerable al COVID. Si no hacemos eso, vamos a tardar más tiempo en acabar con la pandemia. Por esa razón, el orden de vacunación y la estrategia solo la puede dirigir el Estado. Una vez que aseguremos que ese proceso ya está encaminado, ahí podríamos llamar a los privados para que nos ayuden en otro tipo de cosas. Pero además, la vacuna tiene que ser gratuita, porque es un bien público. No podemos comercializarla de una forma que se generen abusos. Yo quiero recordarle que hace unas semanas México interceptó un avión lleno de vacunas Bamba que iban para Centroamérica. Se podía prestar a muchas cosas, claro. ¿Usted imagina en un país con tanta corrupción como en el Perú que vengan vacunas Bamba y la gente crea que se ha vacunado? Eso es cierto, eso es cierto. Terrible. Muy bien, señor Guzmán, lo dejamos para que usted pueda dirigirse a toda la región central del país, que estamos llegando nítidamente toda la selva central a través de UNITEL en HD para que se pueda dirigir a población y decirles, pedirle su voto para este próximo once de abril. Gracias. Yo quiero decirle a todos los peruanos que el domingo es un día muy importante que no va a definir los próximos cinco años, sino va a definir probablemente los próximos veinte o treinta años, porque vamos a tener que elegir entre opciones que van a volver a la dictadura o opciones que van a destruir la economía nacional. Los candidatos, demagogos, populistas, dictatoriales, no van a resolver los problemas que tú tienes. Tus problemas es que tus familias están muriendo, es que tu gente no tiene trabajo, es que tus hijos han abandonado el colegio o la universidad. Ese es tu problema y la forma de solucionarlo es apostar por un partido político y un candidato que te dé soluciones concretas y soluciones que tú puedas comprender y entender y que son importantes para ti. Este once de abril vota por ti, vota por ti porque tú eres lo más importante, tus hijos son lo más importante. Piensa en ellos, en qué opción te va a dar tranquilidad, te va a arreglar la economía familiar y sobre todo que te va a dar estabilidad de no tener cinco años más de crisis política, de caos, de más presidentes vacados, ministros censurados y tener un poco más de calma. Entonces pensemos en eso, que Dios nos dé toda la sabiduría para votar adecuadamente por nuestro Perú y ese enojo que tú tienes, esa rabia que tú tienes, que yo comprendo, hay que convertirla juntos en algo positivo, en algo constructivo, en esperanza, en convicción de que vamos a salir juntos de esto, pero si apostamos por un gobierno que tenga un plan, que tenga un equipo técnico bueno, honesto, limpio. Muchas gracias por escucharme y espero vernos pronto. Bien, solamente para decirle, el día jueves, ¿dónde va a cerrar su campaña electoral? Vamos a cerrar la campaña en Lima, el último viaje lo hemos hecho hoy a Tacna, pero por los protocolos de sanidad vamos a hacer una, vamos a tener una experiencia virtual. Entonces invito a todos los peruanos y a todos los que viven en Junín que se conecten el jueves por la tarde, porque vamos a tener un cierre de campaña bastante espectacular, utilizando la tecnología debido a que... Vía Facebook, vía Facebook. Así es, Facebook Live. Ok, muy bien, muchas gracias al candidato presidencial Julio Guzmán, suerte, le deseamos éxitos en esta condición electoral, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos los